Definición de ciberespacio, de la web definición.de El término inglés, SaviSpace, llegó al castellano como ciberespacio. Así se denomina al entorno artificial que se desarrolla mediante herramientas informáticas. Puede decirse que el ciberespacio es una realidad virtual. No se trata de un ámbito físico, que puede ser tocado, sino que es una construcción digital desarrollada con computadoras, ordenadores. Gibson y el ciberespacio El escritor norteamericano William Gibson es señalado como quien acuñó la noción de ciberespacio. La utilizó por primera vez en un relato de 1981 y luego ayudó a popularizarla a través de Neuromante, una novela que publicó en 1984 y que obtuvo el premio Philip K. Dick, el premio Hugo y el premio Nebula. Es necesario agregar que el término ciberespacio deriva de cibernética, el cual fue acuñado por Norbert Rubiener en la década de 1940, para hacer referencia al estudio de las analogías entre los sistemas de comunicación y de control de las máquinas y los seres vivos. Vínculo con Internet En la actualidad el concepto de ciberespacio suele asociarse a Internet. Todo aquello que se desarrolla en Internet, a través de sitios web, correos electrónicos, redes sociales, etc., no tiene lugar en un país específico, más allá de la ubicación concreta de los servidores y de los usuarios. El ciberespacio, de todos modos, es más amplio que Internet. Si bien algunas personas utilizan los términos ciberespacio e Internet como sinónimos, es más correcto entenderlos de forma jerárquica. Podemos pensar que Internet se encuentra en el ciberespacio, que el gran conjunto de páginas y aplicaciones a las que accedemos desde nuestros dispositivos, se alojan en este dominio infinito e intangible, donde también tendrán lugar experiencias futuras que no forman parte del concepto de Internet. Supongamos que una persona que vive en Alemania establece una relación de amistad a distancia con otra que reside en Nueva Zelanda. Ambos intercambian mensajes, participan de videoconferencias y se envían postales digitales. Ese vínculo se desarrolla en el ciberespacio. No existe un encuentro físico, ya que sus ubicaciones geográficas son muy distantes, pero esto no quita que se forme vínculo virtual comparable con el de una amistad tradicional. Regulación legal del ciberespacio La regulación legal del ciberespacio suele ser motivo de conflicto debido a las propias características virtuales de este ámbito. Los gobiernos tienen dificultades para imponer sus legislaciones y de esta manera, los delitos que se cometen en este entorno son difíciles de perseguir y de juzgar. Pese a esta cuestión, muchos activistas defienden la independencia y la autonomía del ciberespacio, exigiendo que las autoridades estatales no ejerzan controles ni cometan actos de censura. Para regular el uso, abuso y administración de la información que fluye por el ciberespacio, se desarrolló el concepto de ciberética. Si bien hasta hace no mucho tiempo creíamos que la tecnología jamás superaría a nuestra especie fuera de los límites de la ficción, las cosas han cambiado mucho, ya que las máquinas han llegado a participar de actividades de las cuales depende nuestra supervivencia, como ser los sistemas de predicción y diagnóstico controlados por inteligencia artificial, y por ello es tan necesario un conjunto de normas. Una nueva realidad El ciberespacio ha sido protagonista de muchos de los momentos clásicos del cine y los videojuegos de los años 80 y 90, cuando todavía no se había mastificado el acceso a las redes. Si bien hoy en día el ser humano promedio no se desconecta en todo el día de internet, hace tan solo un par de décadas la mayoría de la gente no sabía qué significaba este término. Así como los gráficos generados por ordenador y las animaciones tridimensionales tuvieron su primer momento de furor y dejaron boquiabiertos a sus primeros espectadores, el ciberespacio también se presentó como parte de una realidad futurista y difícil de alcanzar, aunque en cuestión de poco tiempo se convirtió en el punto de encuentro de la mayor parte de la población mundial, en su día a día, sin importar su ubicación geográfica. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí.